El cigarrillo es uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad cardiovascular. Se asocia con, sí, gracias, se asocia con aumento de la mortalidad no solamente por los efectos pulmonares que tiene el cigarrillo, sino además por los efectos sobre la circulación, no solamente sobre el corazón, sino sobre toda la circulación del organismo. Entonces, yo tengo aquí unas diapositivas en las cuales voy a explicarles unos términos médicos, pero si ustedes tienen alguna pregunta, pues me pueden preguntar y lo podemos hacer si quieren un poquito más interactivo. Entonces, tenemos que comenzar diciendo que el cigarrillo es un factor que produce dependencia, la nicotina que tiene el cigarrillo produce dependencia y por eso es muy difícil dejarlo, produce una dependencia tanto física como psíquica y eso hace que sea muy difícil dejar el hábito. El cigarrillo tiene muchísimos efectos sobre la mortalidad y está ligado a factores de riesgo y a progresión directa sobre la enfermedad cardiovascular, tanto como para la enfermedad pulmonar y además también sobre el cáncer, no solamente de pulmón, sino a nivel de otros órganos. Entonces, por eso decimos que fumar mata. Entonces, voy a comenzar hablando de las consecuencias cardiovasculares del tabaquismo y los beneficios de dejar de fumar. Las enfermedades cardiovasculares que se asocian al tabaquismo, como ustedes ven, no solamente es la enfermedad coronaria, que es la que llamamos aquella que produce infartos, produce angina, sino que además produce enfermedad vascular periférica. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos de los miembros inferiores y de los brazos se pueden ver afectados. Aumenta la incidencia de aneurisma de la aorta abdominal y además también se relaciona con enfermedad cerebrovascular, lo que los gringos han llamado stroke o lo que llamamos trombosis cerebral o hemorragia o derrame cerebral. Entonces, esta es una imagen para mostrarles qué es lo que sucede en el vaso sanguíneo cuando el paciente fuma. Entonces, este es un vaso sanguíneo. Bueno, este es un vaso sanguíneo donde vemos el ateroma, que es la placa que se ha formado de colesterol. Entonces, ¿qué es lo que hace el cigarrillo? El cigarrillo lo que hace es aumentar todos los factores o todos los mediadores que van a formar ese trombo y van a hacer que esa lesión que se encuentra sobre el vaso sanguíneo se haga una lesión crítica que llamamos o una lesión que sea riesgosa para la vida del paciente porque obstruye el flujo sanguíneo. Gracias. Entonces, lo que vemos es que este es el vaso, ¿sí? Aquí se va formando la placa donde se va depositando el colesterol y lo que hace el cigarrillo es aumentar, como les voy a mostrar más adelante, todos los factores de riesgo que hacen que esta placa crezca y que además de esto se formen trombos, ¿sí? Obstruyan la luz del vaso y no permitan que la sangre pase alrededor o pase a través. Entonces, esa es una progresión que les traje donde hay. Desde que el paciente, digamos, tiene unas células espumosas que van formando la placa, ¿sí? Hasta que la va obstruyendo completamente. Entonces, la primera década en la que el paciente fuma, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? En la cual, pues obviamente no hay cambios inmediatos en el endotelio. O el endotelio es, digamos, la membrana o la telita que cubre los vasos sanguíneos. Esa telita que cubre los vasos sanguíneos es muy activa en producción de sustancias que son vasoconstrictoras, o sea que cierran el vaso en sustancias que aumentan, ¿sí? La inflamación aquí y hace que se depositen muchas células acá formando lo que es una lesión complicada, ¿sí? O una lesión crítica que llaman los cardiólogos. Entonces, esto es a través de las décadas. Como ven ustedes, cuando uno comienza a fumar, uno nunca piensa que va a llegar a la tercera década o a la cuarta década de la vida y piensa que nunca se va a enfermar. Porque, pues obviamente, en los primeros años en los que uno fuma, pues no va a tener ninguna sintomatología. La sintomatología va a ser progresiva y después de que haya cambios estructurales, o sea que haya cambios en esta pared, esos cambios ya son irreversibles a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo se da esto que les mostré anteriormente? Entonces, el tabaquismo aumenta la trombogénesis. ¿Qué es la trombogénesis? Es la capacidad que tiene el individuo de aumentar los trombos en la sangre. ¿Cómo se aumentan esos trombos? Entonces, hay un factor, una sustancia que se llama el factor tisular, ¿sí? Que se pega a esa placa que les mostré, arterioesclerótica, aumenta la actividad cuando se suma a otros factores de la coagulación y se sabe que los fumadores activos tienen mucho mayor nivel de esta sustancia que los pacientes que no son fumadores. Y este es un estudio que apareció publicado en el 2013 en una revista médica en la cual se puede ver que hay una diferencia que llamamos significativa, o sea, cuando comparamos estadísticamente un grupo de fumadores con no fumadores y les medimos estos factores en sangre, vemos que los pacientes fumadores tienen una cantidad de estas sustancias en sangre mucho mayor que los pacientes que no son fumadores. Dentro de ese endotelio, o sea, el satélite que les conté que tiene el vaso sanguíneo, señor, que tiene el vaso sanguíneo, se producen muchas sustancias que son vasodilatadoras como por ejemplo el óxido nítrico. Se ha visto que el fumar impide que ese endotelio produzca sustancias vasodilatadoras porque como las sustancias que tiene el cigarrillo son sustancias inflamatorias directas sobre esta telita, entonces empiezan a producir, digamos, él empieza a defenderse, produciendo, digamos, como un callito para que no le haga daño y eso impide que ese vaso dilate, sino que ese vaso constriña, o sea, que se vuelva más estrecho. Y al hacer eso, podemos ver que los pacientes, mire, que tienen una angiografía normal y que no son fumadores, los no fumadores que tienen una angiografía irregular y los fumadores que tienen una normal y una anormal. Y vemos que en esos dos grupos, las sustancias vasodilatadoras son muchísimo menores en los pacientes que son fumadores. Es decir, que si yo soy fumadora y además de eso tengo otro factor de riesgo como es el aumento del colesterol, entonces no me voy a defender adecuadamente vasodilatando, o sea, que mis mecanismos de defensa van a estar abolidos por el cigarrillo. Esto es para decir que aumenta el estrés oxidativo, o sea, que esas sustancias además hacen que se liberen radicales libres, que son sustancias que queman y que dañan el endotelio directamente. Entonces, esto también es una comparación entre los pacientes que son fumadores y los pacientes que no son fumadores, donde vemos que los pacientes que no son fumadores, tienen mayor cantidad o menor cantidad de estrés oxidativo sobre la pared del endotelio. Hablando directamente entonces sobre la enfermedad coronaria, o sea, enfermedad coronaria se define como los pacientes que tienen infarto o que tienen angina y que lo que encontramos anatómicamente, ya no a nivel del vaso como les mostré, sino que cuando se hace un cateterismo y se hace una angiografía, lo que vamos a ver es una interrupción del flujo sanguíneo. Entonces, sabemos que hay una disfunción endotelial, como les conté, de la membrana que cubre el vaso sanguíneo, aumento de los trombos, aumento de la respuesta inflamatoria y alteración en la oxidación. Y todo esto se va a traducir en que este vaso sanguíneo se va a tapar y va a interrumpir el flujo hacia el miocardio. Con respecto a la enfermedad vascular periférica, en la ciudad.